Ok, estamos viendo. ¿Cómo se llama aquí? Ya para acá no sale agua, mira. ¿Seca? Seca, seco, 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 seco. Pero ahí sale, ¿no? Y le damos para abajo. Estamos pisando suelos de... La yuta. ¿Ya nos vemos? En la yuta. A ver. Lo que... Dios nos da. La vida. El paraíso. Aquí en la tierra. Mira nada más de increíble, ¿verdad? Como sale la yuta aquí. Uh-huh. No. 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 No.